Este es el chispazo de buen humor de Diviértete Para monstruos, para cobrar las recompensas Pero, ¿sabes qué? No quiero No quiero que entre ningún hombre aquí Y mucho menos un guapayazo O peor aún, un horripicoso No, mi amor, está bien Más te vale Sí, mi amor ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¡Pasa! Hola, ¿qué tal? Venimos ofreciéndote un producto Un producto malvabón ¡Ay! ¡Mi marido! ¿Qué pasó? ¿Tu marido? ¡Mi marido! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Métete ahí! ¡Abajo! ¡Métete! ¡Métete! ¡Pero solo traía el malvabón! ¡Huele horripicoso! ¿Dónde lo tienes escondido? ¡Huele horripicoso! Sí me bañé No, mi amor, no hay nadie Tranquilo, rebájate ¿Cómo te fue? Man, no encuentro trabajo No encuentro ningún zombie ¿Cómo voy a cobrar la recompensa que me pagan para eso? Me voy a ir otra vez ¡Nomás que encuentre otra vez ese olor horripicoso! No, mi amor, no te preocupes Aquí me quedo Sí, mi amor ¡Adelante! Oye, la otra vez voy a ir ¡Ay, no manches! Casi me cae un... Un zombie No manches, estuvo bien chido ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te lo has pasado? ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¿Qué pasa, mi amor? Estoy seguro que vi un horripicoso No, mi amor No hay nadie Estoy seguro que vi un horripicoso Mi amor, te estoy diciendo que no hay nadie, por favor ¿Cómo de que no? No, mi amor No hay nadie No hay nadie, mi amor Vete a trabajar ¿Ya conseguiste trabajo? Adelante Hola, ¿qué tal? Venimos ofreciendo productos de malvabón de la... de la... de la rosa Ya había ido Oye, oye, ¿quién toca la puerta? ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Escóndete, por favor! ¡Tío Bajón! ¡No salgan! Oye, pues ¿cuántos somos? No, claro, no huele a un guapayazo sino que huele a dos horripicosos y un guapayazo ¿Dónde los estás escondiendo? No, mi amor ¡Tengo muy buen olfato! Mi amor, no, no ¿Cómo crees? Oye, oye Oye, ven ¿Qué? ¿Ven? ¿Qué? Me está trabajando ¡Me voy por acá! ¡Yo me paso un ratito, gracias! ¿Cómo está, señorita? ¡Ay, no! ¿Está bien, señorita? ¿Cómo está? Este, no se burla de mí que puede tener un hijo al... Mira, venga para acá le voy ofreciendo un nuevo sistema de cable se llama... O sea donde sale hoy el programa de Diviértete no sale... ¡Mi marido! 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 Que no te das cuenta que vengo muy cansado de estar buscando zombies para cobrar la recompensa y tú no me traes una silla rápido Aquí está, mi amor Oye, ¿cómo te fue? Mal ¿Ves que vengo enojado? ¿Qué pasó? ¿Quién va a pagar la... la renta? Pues el de arriba lo paga todo Oye, mi amor ¿Y la luz? ¿Quién la va a pagar? ¿Qué vamos a hacer, por favor? Dime qué vamos a hacer ¿Quién va a pagar la luz? ¿No entiendes? ¡Que el de arriba lo paga todo! Mi amor, ¿y cómo vamos a comer? ¿Qué va a pasar con el cable? Necesitamos dinero para tener aquí en la casa ¡Que ya te dije que el de arriba lo paga todo! ¡Momento! ¡Momento! ¿Y los de abajo ¿Cuándo van a pagar? ¡Venga! ¡Pues seguimos aquí en Diviértete! Y el Mago Albert y la producción de Diviértete les tiene una súper sorpresa ¿Saben cuál? ¡Saben! Pues nada más y nada menos al único Sol de México a cargo del Mago Albert ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplauso fuerte, chicos! Nos costó mucho trabajo convencerlos de que se viniera desde el palenque para acá Así que, chicas, cada que haga algo tienen que dar gritos de locura ¿Cómo van a gritar todas? No, no soy yo A ver si me pueden tomar la gente para que grite, por favor, mi estimado A ver, pero más fuerte ¿Cómo gritan las chicas? Así tienen que gritar cada que Luis Miguel haga algo Antes que nada les vamos a presumir Miren, con lo que cobró ayer ya se compró su relojito, miren Carisísimo Miren, con lo que cobró Antier miren, se compró zapatos carísimos Miren, con lo que cobró el de la mañana, miren, miren sus lentes No, son del tianguis Pero, ¿qué creen? Cada que haga algo ustedes tienen que dar gritos de locura Así que, mucha atención A ver, vamos a preguntarle por ejemplo a quién será bueno La señora La señora que está atrás de ti Jaramillo ¿Qué canción quiere de Luis Miguel? La señora que está ahí ¿Qué canción quiere? La chica del bikini así Ok, le vamos a poner la única que tenemos que es otra pero, vamos con otra ¿sabes? Aquí está, vámonos Adelante maestro, cuando se quiera Cuando se quite sus lentes Luis Miguel gritan todos ¡Los oyen las palmas! A ver, todos Cuando haga algo, gritan ¿Listo, todos? Cuando Luis Miguel se quite sus sacos gritan todos Y no se oyen las palmas, vamos a ver Vasito de Luis Miguel No se oyen las palmas, chicos Vean lo que va a hacer para que la señora que está enfrente se desmaye totalmente, fíjense Dale las palmas, todos Y ahora, brinco en cámara lenta, ¿listos? Y no se oyen las palmas, ¿vale, chicos? Y ya se despide, ¿verdad, Jardín? Y se despide así ¡Venga! ¡Venga! A ver, señores, ¿se acuerdan de los lonches que perdimos? ¿Las tortas? Yo no perdí, yo gané No es cierto que ganó fue él Yo gané, me deben unas tortas ¿Cuánto le debes? Yo, no, yo también gané ¡Ah, de veras, también le metió gol! ¡Uh, están bien endeudados! ¿Quién va a pagar? ¿Y este? Yo también gané ¡Tú ni veniste este día! Yo gané, yo gané ¿Tú tampoco veniste? ¿Tú tampoco veniste? ¿No? ¿Sí veniste, no? Sí ¿Y anotaste? Pero no, no entré Ok, vamos a sacar Ahora sí que vamos a sacarnos el reto De ponernos de acuerdo Ahora, déjenme nosotros Que nosotros somos buenos para el básquetbol ¿Y cómo lo ven? Es oro, oro, Abdul-Jabbar ¡Andale! Ok, yo soy Pestañitas Jordan ¿Yo sé? No ¡Ay, ya no! ¡Ya iba a querer! ¡Te lo cambio, te lo cambio también! ¿Se quiere? Diamond Jordan Diamond Jordan, ok Yo soy Pestañitas Pippen Yo soy Cuauhtémoc Blanco ¡Ya! Pues yo soy cantante ¿Y también canto? Yo bailo Yo bailo, él baila, él baila Él no lo dejé de bronca ¿Y mi amigo es? Jared ¿Eh? Jared Ah, yo pensé que iba a decir Que no hay problema, Willy Oiga, mi amigo, ¿se llama? Jared Jared, Jared Usted es el entrenador y listo para el juego ¿Cómo? ¿Cuáles son las bases o las reglas? Muy bien Las bases vienen siendo que cada persona tiene tres tiros Y si las encesa todas, gana ¿Ganamos peluche? Peluche ¿Peluche? Sí ¿No se raja? No Ok, va Tres tiros, un peluche Empieza Diamond Jordan Venga, señor Solo, se prepara en el centro Oiga, ¿por qué no agarra mejor una de esas que esté derechita? Ah, sí, sí De acá, de ese lado, de ese lado ¿Le gusta narrarlo? ¿Le gusta narrar el tiro? El Cabeza de Pistache Se prepara Se prepara Tira La falló La falló como todo guapayazo Los guapayazos siempre fallan Se prepara su segundo tiro Su segundo tiro Cabeza de Pistache La falló La falló como acostumbra hacerlo Una vez más Checate nomás Que me checo, si no has metido ninguna A ver el Cabeza de Pistache Ni siquiera la llegó Hay que comer más Pistache Ahora por parte de los horripicosos Tira Puchu Venga Puchu Venga Puchu Es todo Checate nomás Guacha esto A ver, tiro, 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 tiro Venga, venga, venga Venga 1 a 0 ganando horripicosos Señoras y señores Venga Siempre, venga, venga 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 Segundo Ahí va 1 a 0 ganando horripicosos Venga señor Estamos en la recta final Naranjas dulces Siguiente tiro Tira oro Oro Venga oro Venga oro Usted solo Usted solo Venga oro Venga oro Oro o Kiko Como quieran Pero usted tírele Venga oro ¿Listo? Preparado Vamos Venga Venga Segundo El peinadito de niño de misa de 8 Sí Más lejos Más lejos Es que el de lejos El de lejos A ver A ver si es cierto A ver si es cierto lagartija Se prepara Tira Está bueno Mañana venimos Quiero que nos demuestres como se hace A ver Vamos Vamos No 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 Ni le atinaste Menso Lo hubieras atinado Mencito Normal Normal Y le tira ahí No es 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 Es que lo mismo es el fútbol Ah está bueno pues Se prepara Tira Con estilo Y Nacho O sea Es malo Es malo Tira ahí No Vamos Platino Vamos Platino Tú bailas Tú bailas Nos vamos Saboreando Esas tortas Ahorita te voy a empatar Vamos 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 Que ricas tortas Que ricas tortas Nos vamos a comer Como fue Como yo vengo de amarillo Muchachos Se dice que hoy Tengo que tirar por el paro De los horripicos Sorry Sorry Para que se balancee esto Listo señor Para ponerles tortas Para ponerles tortas aseguradas Chécate nomás Y le tira ahí De nuestro equipo Y Es el aire Es el aire Es el aire Es el aire Eso Como les quedó el ojo Muchachones Tira otro Y dice Y dice Nada Para no humillarlos tan feo Vámonos a las tortas Que van a pagar los guapayazos ¿Cómo no? ¿Perdieron? Tenemos tres A mí me debían unas Ahora resulta que se echen para atrás Ay como todo guapayazo Siempre Ok Vámonos al Skycoaster Y regresamos Gracias señor ¿No pueden ser acumulativos los tiros? ¿Dónde? ¿No pueden ser acumulativos? No Ah bueno ya Vámonos pues Vámonos Vámonos Seguimos aquí en Salva Mágica Venga Dulces de la Rosa Te da la excusa perfecta Para saborear deliciosos momentos Con tu familia y amigos Chocolates Bombones Cacahuates Mazapanes Y una gran variedad De productos y sabores Dulces de la Rosa Más de 60 años Endulzando a las familias mexicanas Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344 9114 O bien en www.magoalbert.com.mx Diviértete ¡Venga! ¡Qué bonito está Selva Selva Mágica ¿Está hablando de Selva Mágica? La cara de horror que hice en el Skycoaster ¿Lo viste? ¿Qué pasó? No, no me dio miedo ¿Eh? No me dio miedo Pero ya me cambié el pañal Si estás bien loco Vamos a ver Goven ¿Qué tan cierto que usted canta? Canto A ver, échame algo así Demuéstralo esta cámara Soy cantante También canto Y canto Y soy cantante Y a veces voy a los auditorios Y canto ¡Canta! A ver, pero cántalo un poquito así Ahorita algo así Una capela Venga Una capela ¿Qué te parece si te cantamos Una canción en lugar de...? O sea, bueno ¿A ti te gusta que haya fondo musical? ¿Mande? O sea, quieres que te pongan fondo musical Ah, sí, sí, sí Yo me lo aviento Caminaba un día por la playa Sí, ibas bien, ibas bien Síguele, sigue A ver, ¿tú cuál te sale? ¿Cuál te sale a ti? A ella le gusta la gasolina Dale por la gasolina No, esa está ya muy cara esa canción Baje en la gasolina A ver, ¿tú cuál es tu...? ¿Cuál es su fuerte? El brazo derecho Diviértete Bueno, fíjate que ahora haces muy bien siempre Me gusta que va a corte Y la cara que pone Diviértete Y la sostiene, mira, fíjate Todos dicen diviértete Él está bueno para guardián ahí en Inglaterra No cambia la actitud ¿Quién era guardián de Inglaterra? Guardián de Inglaterra ¿Quién es? Goofy ¿Es Goofy? ¿Por qué Goofy? ¿Por la nariz? ¿Por la nariz de Negrita o qué? Sí, igual No, ya, vamos a ver Mira, el público quiere escucharlos Quiere escuchar de sus nuevas canciones Que me imagino que ya están a la moda O sea que ya tienen las canciones en el iTunes Así es, ya la pueden descargar en iTunes En Spotify En... ¿En qué? ¿Spotseed? ¿Spotseed? Eso no lo conozco A ver qué conocen Yo tampoco lo conozco A ver, ¿cuál era? No sé Amazon Spotify 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 Ok, pero sí está en iTunes, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, así que Vamos a actuar Escúchalo, si te gusta Descarga la canción Cuál en como 15 pesos Cuando mucho una canción Y les ayudas a la economía A todos los productores Y a los artistas ¿Así o no? Nos ayudan perfectamente En la economía Ahí va, vámonos Eres la más bonita De la escuela Y las piernas Contigo soñando Estoy comiendo Traté tu mano Y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco Y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré Hago hasta lo imposible Por hacer caer Hoy platican poquito No se vayan a enterar De que me tienes loco Y no sé qué hacer Nadie me hace saberlo Que de ti me enamoré Estoy atado Y enamorado Y me la paso contigo soñando Estoy comiendo Ya de tu mano Y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco Y es que me tienes loco Y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré No serás cara loco Contigo soñando Estoy comiendo Ya de tu mano Y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco Y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré Nunca tendré tu amor No serás para mí De quien yo no debía me enamoré Nunca tendré tu amor No serás para mí Yo no debía y me enamoré Para todas las chicas guapas De quien yo no debía me enamoré Que no pudieron venir De quien yo no debía me enamoré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video